Desde los mares hasta las sabanas, desde las selvas tropicales a los altos Himalayas, nuestro mundo natural abunda en riqueza, validad y esplendor. Esa es la naturaleza de la vida y esa es la naturaleza del mundo de la fauna Toyota. El escenario de este programa, con 30 millones de kilómetros cuadrados, es el segundo continente más grande del mundo, África. Es un lugar en donde la fauna y los seres humanos en verdad todavía comparten su hábito. En las cabañas de pesca del lago Tanganyika y en los cotos de caza de Kenia. El terreno africano varía enormemente. En el norte, África tiene una abundante diversidad de vida, desde las selvas tropicales hasta los lagos de Soda Caustica. En algunos lugares es seca y árida, pero cuando llueve, la tierra da la luz.